He hecho muy bien, ahora voy yo Me toca 4 otra vez, bueno, pongo 4 otra vez Y vamos a dejar ahí, muy bien Ahora va a ser He hecho 3 Ok, vamos a poner primero ahora 3 3, y vamos a ver que dice Dice quitar 2 bolitas Sale 3, quitamos 2 y nos quedó ¿Cuántas? Una bolita, ¿verdad? Ahora voy yo Tocó 4 otra vez Y tengo que quitar otra vez mis 4 bolitas No sé por qué no quiere que yo quite Todas mis monedas, bueno, mis bolitas Ahora va tú 2 A ver, aquí tenemos el 2 Y No, ese es 1 ¿Dónde quedó el 2? Ah, no, no sé si es 1, ¿verdad? Ya está ocupado el 2 Ah, es este, ¿verdad? Pero es que era 30, ¿por qué? Muy bien Ok 2 2 Muy bien Hay que quitar 3 bolitas Pero Esto es duda para pausto Ya no sé Que ya me quedé trabado ahí Jejejeje ¡Gracias! ¡Gracias!